Yo soy una enorme convencida del trabajo que hago. Creo que la banca juega un papel fundamental en la economía del país. Creo que nosotros financiamos sueños, financiamos los sueños de las familias que se quieren comprar una casa, los sueños de las empresas que quieren invertir en un proyecto, pero todo esto no se ve. Creo que el sector financiero ha sido uno de los más impactados por la crisis. Y yo creo que nos ha dejado secuelas que todavía perduran hoy en día. Gracias.